Martín Orozco ha señalado en múltiples ocasiones que la movilidad será el proyecto principal de su gobierno. Un proyecto que en los hechos pareciera sintetizarse en construir pasos a desnivel para alcanzar un segundo anillo sin semáforos y tener renovadas las unidades de camión urbano. Para quienes nuestro principal transporte es el automóvil y vivimos cerca de segundo anillo, el proyecto suena muy tentador, un eje continuo que permitirá ahorrar cinco minutos en nuestros traslados. Sin embargo, los expertos, incluidos aquellos que la coordinación de movilidad ha tenido en sus eventos, le han advertido que ese no es el camino adecuado, pues pisoteando la ley que el mismo gobierno promovió, priorizan el vehículo particular sobre el transporte público y los medios no motorizados. Mientras que en Aguascalientes los usuarios del transporte público han disminuido, la cifra de vehículos particulares ha crecido exponencialmente, superando ya los 600 mil, prácticamente uno por cada dos personas, y proyectos como el eje vial aceleran esta tendencia. Esos millones de pesos invertidos en ciclovías o en la modernización del transporte público hubieran modificado la tendencia. En este sentido, ha sido favorable y una bocanada que este gobierno haya puesto el acento en el transporte, después de dos sexenios de haber sido relegado. Sin embargo, más allá de los discursos, los usuarios continúan con las mismas esperas, los mismos horarios reducidos, salvo algunos días en un par de rutas, así como las mismas rutas con los mismos vicios de no terminarlas. A ello hay que agregarle la desatención de las condiciones laborales de los choferes y la ineficiencia para atender a los grupos vulnerados. En cifras oficiales, la renovación de unidades llega ya a un 20%, una valiosa cifra que poco importa si es una acción aislada. Es como creer que la calidad educativa mejorará al cambiar las butacas de los alumnos. Aguascalientes crece de manera desproporcionada y muchas veces desorganizada. Frente a ello, hacen falta proyectos que en verdad atiendan la movilidad no motorizada, que entiendan que el transporte público es más que el camión urbano y que la mejora del camión urbano es más que cambiar unidades. Como último elemento desolador, te comento que hace unos días escuché una declaración del coordinador de movilidad, quien abrió la posibilidad de que el siguiente año las personas con discapacidad cuenten ya con una tarifa preferencial. Más que lo que dijo, lo importante radica en lo que no menciona. Esa tarifa no es una concesión de gobierno, sino una obligación que están incumpliendo desde abril del 2018. Los descuentos deberían aplicarse en todas las modalidades, especialmente en el taxi, no solo en el camión urbano, y deben ser para los cerca de 70 mil personas con discapacidad, no solo para la cantidad que arbitrariamente determine. Más allá, las unidades, incluso las mejores entre las nuevas, siguen sin contar con la accesibilidad total que exige la ley, pues los diversos tipos de discapacidad no se atienden con una rampa manual.